hola qué tal cómo estáis bienvenidos al pueblo de pro año donde por fin este año empezamos la temporada de esquí de travesía mucho más tarde que temporadas anteriores y nuestras amigas las vaquitas vamos a ver que nos encontramos protegidos en el bosque porque mira la que está cayendo niño bueno 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 ojo a la que está cayendo sabes que esto está madre mía y acabo de empezar lo primero que os he dicho ahí os lo he contado un momento clásico ya sea esquí de travesía en invierno o un poquito de trail en verano las vallas siempre están entre medias para salsear un poquito el camino este es el primer obstáculo con el que nos encontramos aquí vemos a artur predispuesto a hacer el primer salto álvaro ya en el otro lado el otro álvaro en segunda posición y aquí rubén esperando su momento vamos a ver cómo nos apañamos y tenemos aquí a un local que nos está indicando que vayamos un poco para los días tenga usted que guapo momentazo el que nos acaba de regalar aquí este vecino de pro año bueno primera parada en esta subida vamos a tomar un poquito de comida vamos a beber un poquito y seguimos para arriba que creo que no queda mucho 250 metros nos comunica el team leader así que nada vamos a papear y ya seguimos como es vivir en el siglo 21 y hacer esquí de travesía que te puedes permitir el lujo de tener videollamadas con el taller y lo que pasa es que también se te habla en élfico pues no te enteras mucho bueno como veis ya estamos aquí todos preparados en el topo de mountain para ahí dentro que nos vamos ni seco cantabria vaya día de puta madre es polvo muy rico vamos a ver qué tal se nos da aquí el entre árboles pues que está está jodido aquí tenemos ole vamos a ir suavecito o sea vaya inconsciente cómo les gusta aquí la bajada es ¡Qué susto chaval! ¡Me he hecho caca! ¡Qué guapo tú cómo estás! Espera, espera, estamos desviando ya. ¡Me estoy desviando! ¡Me están desviando! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Cantía de nieve, chaval! ¡Qué fuerte! ¡Veo lo que dices! Ahí, este de aquí delante, ¿no? ¡Voy! 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 ¡Vamos más para allá! ¿Qué estás por ahí, hermano? ¡Mal! ¡Entonces! ¡Mira qué pedazo de pala! ¡Bien, no? ¡Muy bien! ¡A ver cuántos giros le conseguimos sacar a esto! ¡Woohoo! 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 ¡La liamos tú! ¡Tan tan 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 tan! ¡Madre mía! Aquí, como siempre, el bosque es espeso, cuesta salir de él. ¡Mira! Aquí tenemos una pala. ¡Pausa! Igual es mejor, tía recto, salir del bosque. ¡Sí! Me resulta muy tentador esto, ¿eh? Me tiro y os digo si por ahí se puede uno recuperar. ¡Woohoo! 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 ¡Bala! ¡Bala Lopold! ¡A ver! ¡Hostia! ¡Uff! ¡Joder! ¡Aquí se mete mazo! ¡Popado! Jaguar ¡Aquí se mete a la vez! ¡Ah! ¡重 bevor unquote! ¡Aquí se mete a la vez! ¡Angelo un potentiallyntenlo de nuestro tipo! Este está tan muy recentlyes! ¡Avrgésimo! y esto que acabáis de vivir es lo que pasa cuando no le haces caso a quien tenía muy claro por dónde es el camino te vienes arriba porque veis hay una pala guapísima pero qué guapo la pala esa que bajamos que nos trajo hasta aquí en la lioparda no nos la quitaron era mi primerito día we need peace we need love you're not below i'm not above and i've been thinking about these times what do you do when you just wanna cry i've been running low for years now and one thing that i know is nothing nothing changes if we don't try ain't just my world this is our world come together in love on another ain't just your world this is our world come together in love on another now now now